Bueno, en este video te voy a enseñar cómo poner plugins en tu servidor de Minecraft. Es un video extremadamente sencillo, es casi casi de la misma escala de dificultad que el que no tiene mod, solamente que vamos a abrir un archivo YAR diferente. Así que vamos a empezar, vas a acceder a esta página de aquí, y vas a seleccionar la versión que quieres. Yo te recomiendo que selecciones, por ejemplo, la versión 1.12.2, porque si te vas, por ejemplo, hasta la 1.8.8 o un poquillo más para abajo, sí vas a tener plugins un poquito que van a ser más compatibles, pero vas a tener errores de seguridad y te van a soltar varios errores en la consola, y es algo que obviamente no queremos. Por eso yo te recomiendo de la 1.12.2 a la 1.14.4. Más para arriba, no te recomiendo por ahora a la fecha de este video, porque no hay muchos plugins para las versiones como la 1.6.2, que tiene poquito que salió, que tiene dos días que salió, entonces no va a haber muchos plugins para esa versión. Así que vamos a empezar. Vas a seleccionar la versión, en este caso yo lo voy a hacer para 1.12.2, pero bien sirve para cualquier otra versión de estas, porque es el mismo procedimiento, o sea, es exactamente lo mismo, entonces no te preocupes. Nada más le das aquí al botón naranja, te va a mandar a esta página, y le das ahora a estas letras de color naranja, y ya. Aquí vas a tener el archivo, solamente esperas a que termine de llenarse la barrita de carga, y obviamente te va a aparecer esto que dice, este tipo de archivo puede dañar tu computadora, tú le das en conservar, y ya te va a quedar algo así que dice spygot 1.12.2.jar, dependiendo la versión que sea. Vas a hacer una carpetita en tu computadora que diga servidor de spygot, para que lo diferencies bien, y es obviamente de ley tener todo bien acomodado, porque mucha gente no lo acomoda, además le pones este aquí, y lo llevas a tu carpeta, y ya te deshace el navegador por ahora, ya no lo vas a ocupar, vas a abrir esta parte de aquí, le vas a dar doble clic, y te aparece esto que dice spygot 1.12.2. Ahora, checa muy bien, yo no recomiendo que lo dejes así, yo te voy a decir por qué, dale en cambiar nombre, así como lo voy a hacer yo, y borra los números, de manera que nada más quede spygot a secas, ¿ves? Así, spygot todo en minúsculas, y después de esto vas a abrir un documento de texto, no le pongas nombre, no te preocupes, ahorita lo vamos a eliminar, y le vas a escribir esto que yo tengo guardado aquí, esto va a hacer que se te abra un cuadro de diálogo, que es donde mucha gente le falla, y ya prefiere mejor no hacerlo, pero es súper sencillo, nada más cópialo exactamente, como te lo estoy dejando en la descripción, y lo vas a hacer en un nuevo documento de texto, y también asegúrate de cambiar el nombre así, porque aquí también está el nombre así, todo en minúsculas, a excepción de que dice .jar, pero obviamente nosotros ya sabemos que es un jar, y también lo detecta como que es de tipo jar, entonces no le muevas nada, esto de aquí es la memoria RAM, yo no te recomiendo que la muevas, porque a mucha gente le da error después, porque tiene Java de 32 bits, y no de 64, eso lo voy a explicar en otro video, yo te recomiendo que lo dejes así, no te preocupes, no, es como que voy a hacer mucho cambio, menos de que sean 40, 80 plugins, pero menos de que sea un servidor muy muy grande, tú lo vas a dejar así como está, le vas a dar en donde dice guardar como, y aquí en documento de texto, le vas a poner, puedes poner run, o le puedes poner iniciador, o como tú quieras, solamente es para que tú sepas, cómo se va a llamar el archivo que vas a abrir, cuando vayas a abrir tu servidor, tú le pones el nombre, y al final sin espacios ni nada, le vas a poner .bat, y le das en guardar, y ya cierras esto, que es el documento de texto, y puedes borrar tu documento de texto, de igual manera, ahora sí, vas a abrir tu iniciador, y va a empezar a aparecerte, este cuadro de diálogo negro, a mucha gente está todo ahí, porque no lo hace bien, pero es súper sencillo, ya viste, mucha gente que hace videos, también está salta, estos pasos que te estoy diciendo, y hace que a sus subs no le funcione, ahora te dice que ha fallado, el cargar el EULATXT, que es un archivo de texto, donde tenemos que aceptar ciertos términos, le damos un enter, para que se nos cierre nuestro, nuestro cuadro de diálogo de color negro, y vas a regresar aquí donde dice EULAT, y en vez de que diga false, le vas a poner true, así, y le das en guardar, y ahora sí, vuelves a abrir el iniciador, solito va a empezar a cargar, no te preocupes por eso, y va a empezar a generar el mundo, es exactamente cuando no tienes, no tienes ni plugins ni mods, es simplemente así, pero con un cuadro de diálogo negro, esa es la única diferencia, y que ahora solamente, te va a aparecer una carpetita más, que se llama plugins, pero de ahí en fuera, es lo mismo, dice DONT, ahora nada más vas a ponerle STOP, y ojo, no le pongas la barra, solamente ponle STOP, porque en estos que son así, ya no es necesario poner la barra, indicando que es un comando, simplemente hay que poner STOP, y darle un enter, y se va a estopear, y le das un enter, para cerrarle, así como nos indica en la parte de abajo, y ya, ya tenemos nuestro servidor listo, era todo lo que teníamos que hacer, mira, ya tenemos todo puesto aquí, pero antes de brincarnos a lo del internet, vamos a configurar un poquito las carpetas, en este caso vas a buscar el que se llama SERVER, y vas a escribir lo siguiente, dice activar el nether, vamos a ponerle a lowfly, esto puedes dejarlo absolutamente todo así, esto de SERVER IP, no le pongas nada, porque luego si le pones un número, no te abre el servidor, así que no te recomiendo que lo hagas, déjalo en blanco, le das hacia abajo, esto de NPC, NPCS, es para que haya, este, aldeanos, entonces déjalo en TRUE, si quieres ver aldeanos en tu, en tu mapa, si no le pones en FALSE, WHITELIST en FALSE, los animales también en TRUE, porque si no, no puedes sobrevivir, si vas a jugar survival, PVP, para que se peguen los jugadores, número de la dificultad, y ONLINE MODE, que realmente es por eso que les iba a enseñar este paso, pónganlo en FALSE, para que pueda entrar la gente premium, y no premium, GAME MODE, esto es para el número que quieres de GAME MODE, es decir, el tipo de juego, ya sea creativo, survival, extremo, ahí lo puedes seleccionar, 0 me parece que es survival, y 1 me parece que es creativo, entonces lo voy a dejar en survival, máximo de jugadores, esto tenerlo muy en cuenta, porque te va a definir el lag en tu servidor, si solamente vas a entrar tú, y tal vez dos amigos tuyos, pues ponle tres, no le pongas cuatro, te recomiendo, bueno, le puedes poner cuatro, aunque tres amigos solamente vayan a estar adentro, para en caso de que si alguien llegue a invitar a un amigo, pueda entrar, y no tengas que volver a hacer esta configuración, es para que haya zombies y todo eso, es el generar estructuras para las mazmorras de los aldeanos, view distance, eso también te va a definir el lag de tu servidor, así que yo te recomiendo que lo dejes en ocho, no hay mucha diferencia, y el rendimiento si se nota, y eso es lo que te va a aparecer en tu, como es como el nombrecito que va a aparecer cuando la gente, a la gente le cargue a tu servidor, yo lo voy a poner como, que digamos, referencia de video, para que se entienda, ahora también le puedes poner tu nombre de colores, puedes ponerle una imagen a tu servidor, pero todas esas cosas las voy a enseñar en un video por aparte, para que si es que lo quieres realizar, pues lo puedes hacer, y es muy sencillo, y hace que tu servidor se vea bonito, ya con esto le vas a dar archivo, y le das en guardar, y ya lo puedes cerrar de esta manera, acuérdate de este puerto antes de que lo cierres, 25565, es súper importante que te acuerdes de este puerto, ahorita vas a ver por qué, ahora viene lo siguiente, y bueno, ahora lo que vamos a hacer, va a ser abrir los puertos de nuestro internet, para poder hacer que nuestros amigos se unan, aunque no estén en nuestra casa, así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, checa, vamos a darle Windows más R, y vamos a escribir CMD, y le vamos a dar un enter, y te aparece este cuadro de color negro, lo único que vamos a poner aquí arriba es IPConfig, y le das un enter, y vas a buscar, entre todas esas opciones, algo que diga adaptador de Ethernet, o a veces dice adaptador inalámbrico, dependiendo si estás conectado por cable, o de manera inalámbrica, pero casi siempre, con que te aparezcan estos números parecidos a los que a mí, no exactamente los mismos, sino que diga dirección IPv4, máscara de subred de red, puerta enlace predeterminada, quiere decir que es el que estás ocupando, para que ignores esos que no dicen nada, y por ejemplo este que no tiene tampoco nada que ver, entonces chécalo, ya cuando estás aquí adentro, ahora checa lo siguiente, dirección IPv4 es tu dirección IP, acuérdate, esa es la tuya, y va a ser también con la que vas a entrar al servidor, y después puerta enlace predeterminada, en mi caso es 192.168.2.1, esa va a ser la IP con la que vas a accesar, a la configuración de tu modem, ahora, a mucha gente luego le aparece, no le aparece nada, le aparece de color negro, eso a veces sucede, pero no quiere decir que no puedas accesar, de hecho si puedes accesar, pero tiene un número que a veces se booga, y no te deja verlo simplemente, entonces, ¿cuáles son los números que puedes intentar? son 192.168.1.254, en caso de que seas Telmex, y en caso de que seas de otra compañía, casi siempre 192.168.0.1, casi siempre son esos, en dado caso de que no te sirva ninguno de los dos que te dije, búscala entonces en Google, pon algo así como, este, ¿cuál es mi puerta de enlace predeterminada? o ¿cómo configurar modem, y el modem de tu compañía, y con eso te aparecen, y si no te deja entrar, por más que lo pusiste, dale reset a tu modem, es decir, hay un circulito en el modem, que es como un hoyito, y dice reset, tú le picas ahí, es como un botoncito, lo picas, y te quedas ahí 30 segundos, con el modem encendido claro, y se va a reiniciar, entonces, ya después de eso, ya te va a dejar accesar, y a veces, lo que pasa es que también te muestra, el número de puerta de enlace predeterminada, para que lo tengas en cuenta, pues en mi caso, yo soy Telmex, así que lo que yo voy a hacer, es marcar, 192.168.1.254, no marco el mismo, que me aparece a mí, eso solamente va a ser en mi caso, porque yo tengo un router, y es al que estoy conectado, no estoy conectado a mi modem de Telmex, pero yo sé que mi modem de Telmex, es 192.168.1.254, tú, si hazle caso al número, que te aparece aquí, yo no le estoy haciendo caso, porque yo tengo un router, ok, así que no te confunda, tú hazle caso al número, que a ti te aparece, entonces, estoy adentro, en mi caso, mi nombre de usuario es Telmex, en mayúsculas, y mi contraseña, es la contraseña WPA, es la que está pegada, en el modem, y con la que me conecto al internet, claro, entonces tú nada más, la pondrías y la harías en iniciar sesión, hay otros modems, que a veces, este, te aparece que, tú sabes que, tu nombre de usuario es admin, y tu contraseña es admin, también, o tu contraseña es admin, y tu contraseña es password, así lo escribes, y ya te deja entrar, por eso también, chécalo, cuando busques, cómo accesar a tu modem, en Google, también busca, este, luego también, te sugieren, y tu nombre de usuario es este, y tu contraseña es esta, para que puedas entrar, y así entras, es muy sencillo, ahora, una vez aquí adentro, no vas a activar los puertos, ese es el chiste de todo, para que se te haga más fácil, y es algo que mucha gente no enseña, y realmente, eso es lo más sencillo, cuando estés aquí adentro, busca en todas partes, todo el menú, porque cada menú varía, chécalo muy bien, búscalo en todas partes, algo que diga, cómo, DMZ, o puertos DMZ, como me aparece aquí, casi siempre está escondido, puede estar acá, está en mantenimiento, pero en mi caso, me aparece que lo tengo aquí, entonces, busca algo que diga, editar DMZ, y aquí adentro, luego te va a pedir algo, que se llama dirección del host, en ocasiones te dice, que selecciones el dispositivo, pero en la mayoría, de los modems, te pide que pongas la IP, y cuál es la IP, pues la IP, es la que te aparece, en el cuadro de color negro, que dice, IPv4, ves, 192, 168.2.114, esa es la IP, y esa es la IP, que vas a poner, aquí, para habilitar los DMZ, porque lo vas a ocupar, desde tu computadora, claro, entonces, cuando hagas eso, lo pones, y le das habilitar DMZ, y le das engordar, bueno, ok, voy a continuar, y se va a empezar, como a reiniciar el modem, a veces no se reinicia, entonces, no te preocupes, una vez que ya has hecho eso, cierras tu navegador, y vas, y apagas, tu modem, lo apagas, dale 5 minutos, dale 5 minutos a tu modem, para que se apague, y después vas, y lo vuelves a aprender, y cuando lo vuelves a aprender, vas a buscar esto en Google, lo abres, y vas a poner, ¿cuál es mi IP pública? y vas a darle un clic aquí, para ver cuál es tu IP pública, tu IP pública, es la que le vas a dar, a tus amigos, para que se puedan unir, en este caso, esta es mi IP pública, solamente das el agente de confianza, entonces, una vez que ya tengas tu IP pública, esta va a ser la IP, que le vas a dar a tus amigos, para que entren, con eso ya, mira, con eso ya la hiciste, y ya puedes jugar, a veces, recordemos, casi todos tienen IPs dinámicas, eso que significa, que la IP dinámica, siempre va a cambiar, solamente tal vez, les va a permitir, entrar con esta IP, un día, dos días, una semana, y cuando ya no los deje, entrar a tus amigos, te digan, ¿sabes qué? es que no me dejan entrar a tu servidor, vuelves a entrar a esta página, y les das la IP, la IP nueva, porque siempre cambia, entonces se la das, y ya va a volver a poder entrar, entonces con eso, ya quedó, y eso sería todo, lo que tendrías que hacer, es fácil, yo sé que incluso, parece un poco complicado, pero no, no es nada, no es nada difícil, solamente busca DMZ, en todo el modem, ponte a buscar como loco, todo el menú, algo que diga DMZ, todos los modems lo tienen, ya con eso, lo cierras, y lo que vamos a hacer ahora, es simplemente abrir, nuestro iniciador, que es el que le hicimos, el punto, ¿se acuerdan? bueno, pues lo abren, cada vez que quieran acceder, a su servidor, y hable en su minecraft, y una vez aquí adentro, le vamos a dar click, en multiplayer, y vamos a darle donde dice, añadir servidor, o add server, y le das un click, y te va a aparecer, lo que dice server, address, o dirección del servidor, le vas a poner, lo que te aparecía, en el cuadro negro, algo que decía, IPv4, o dirección IPv4, cuando le pusimos el IP config, y en mi caso, la mía es 192.168.2.114, solamente me sirve a mí, acuérdate, solamente te va a servir, a ti esa IP, la IP que le tienes que dar, a tus amigos, fue la que te daba Google, que es la dirección de IP pública, o este, donde buscábamos, cuál es mi IP, y una vez aquí, le damos en join, y vamos a aparecer, obviamente, adentro del servidor, que es lo que estábamos buscando, bueno, entonces vamos a instalar, nuestro plugin, ok, este, para esto tenemos que cerrar, bueno, pueden evitar cerrarlo, si quieren, sin problema, pero les recomiendo, que lo cierren, porque a veces, si le dan nada más un reload, si te aparece el plugin, pero a veces da errores, entonces, dale stop, para que lo cierres, y le das en aceptar, ahora, en Google Chrome, vas a buscar, el plugin que quieras, vas a ponerle, essentials, 1.12.2, pero para Spygot, porque acordemos, que nosotros estamos corriendo, sobre Spygot, no estamos en paper, ni estamos en Bookit, sino que estamos utilizando Spygot, le das un click aquí, donde dice essentials, para Spygot, y esperamos a que nos abra la página, y bueno, aquí estamos en la página de Spygot, donde nos aparece, el essentials, que es el plugin, que queremos ponerle, a nuestro servidor, para que funcione, el essentials, va a ser un plugin, que todos los plugins, van a depender de él, o bueno, al menos la gran mayoría, entonces, lo que hay que hacer, es lo siguiente, tú le das a este botón azul, yo a veces, no te recomiendo, descargar la última versión, simplemente recomiendo, descargar la última versión, para esa versión, es decir, la última versión, que salió para la 1.12, o para la 1.13, según sea el caso, de tu versión, de tu servidor, porque a veces pasa, que no lo corre, pero yo sé que essentials, está bien trabajado, entonces eso no me debería pasar, simplemente un tip, por si algún plugin, no te quiere correr, o es simplemente, el servidor te crashea, vas a entrar a tu carpetita, de tu servidor de Spygot, y le vas a dar doble click, aquí en plugins, te aparece, esa otra carpeta, que dice plugin metrics, tú nada más ignorarla, y vas a jalar, este RAR, a tu carpeta, y ya puedes cerrar, esto de aquí, le vas a dar click derecho, y extraer aquí, y empieza a extraerse por completo, y se van a salir, puros archivos RAR, te das cuenta, bueno y una vez, que hayas borrado el WinRAR, lo que vas a hacer, es lo siguiente, borras este que dice, anti-build, porque si no, no puedes construir en el mundo, quitas esto de chat, también quítalo, y esto que de GeoIP, también quítalo, que te queden solamente estos tres, y una vez hecho eso, ahora si vas a correr tu iniciador, ya cuando te haya quedado, como te expliqué ese rato, la carpeta de los plugins, te va a empezar a cargar, y va a tardar un poquito más, de lo normal en abrir, porque es la primera vez, que inicia con estos plugins, pero no te preocupes, te van a aparecer leyendas nuevas, y todo eso, por eso no te preocupes, una vez que nos aparezca Dawn, ahora si entramos a nuestro Minecraft, y bueno para entrar al servidor, obviamente debimos haber puesto, la IPv4, que nos aparecía en el CMD, acuérdense de eso, y ahora si entramos a nuestro servidor, una vez en la parte de adentro, pues le vamos a escribir, algo que se llama, slash pl, para ver los plugins, que tenemos instalados, y nos aparecen los plugins, que descomprimimos hace rato, te acuerdas, entonces eso, quiere decir que todo se hizo bien, y que no hay ningún problema, en caso de alguno de esos, te apareciera en rojo, trata de buscar otra versión, que sea compatible, con tu versión del servidor de Spygot, ahora, chequen muy bien esto, si yo pongo ahorita mismo, este game mode creative, no me va a dejar, porque, o bueno si es que tienes el caso, y que no te deja, es porque no te pusiste, permisos en la consola, para eso simplemente, vamos a salir a nuestra consola, y vas a poner este comando, el comando que vas a poner, es el siguiente, vas a ponerle, op, espacio, René Martínez, obviamente que sea tu nombre, que tú sepas cuál es tu nombre, si te llamas Juanito, pues le pones Juanito, pero acuérdate de ponerle el op, aquí no le pongas el slash, simplemente pone el comando directo, ahora sí, regresamos a Minecraft, y ahora sí, una vez que ya estemos listos, si nos ponemos game mode creative, ya me deja, y te das cuenta, que ya me aparece, está diferente, me dicen unas letras, de color naranja, mi nombre, y me dice que me cambió a creativo, claro, eso es correcto, y eso no pasa, en un servidor que no tiene plugins, ahora vamos a ponerte un ejemplo, digamos que yo estoy muy contento, jugando en mi mapa, con mis amigos, y me doy cuenta, de que sabes que, esta montaña de arena, me gusta mucho, a mí me agrada, esta montaña de arena, y me gustaría vivir aquí, quiero agarrar mi montaña, y pues, no quiero perder esas coordenadas, porque desafortunadamente, yo no tengo un range minimap, o un mapa que me diga donde estoy, entonces, ¿cómo puedo hacer yo, para quedarme aquí? pues es algo que haces, como en algún otro servidor, que tenga survival, que esté diseñado para jugar, y que la gente pueda hacer, un set home, pues el essential, sirve para eso mismo, te das barra, set home, y te dice hogar establecido, ahora si te vas, hasta acá, digamos que te vas a esta parte, donde están estos árboles, que ya te estás alejando, considerablemente, del punto de origen, lo que vas a hacer, es lo siguiente, cuando te alejes, o te pierdas, por así decirlo, le vas a dar slash, y vas a darle home, o dependiendo del nombre, que le diste, y le das enter, y te regresa al punto, exactamente como te quedaste, y eso es básicamente, lo que hace el essentials, espero que te haya gustado mucho, y sobre todo, que te haya servido, y adiós.